hola en este vídeo vamos a realizar el unboxing del docking station premium dual para unidades de estado sólido y también llevaremos a cabo una clonación para que puedas ver su funcionamiento esta unidad clonadora nos permite copiar de manera rápida y sencilla los contenidos de una unidad mbmi a otra así que estate atento para que puedas ver lo fácil que es comencemos con el unboxing al abrir la caja encontramos el docking station un adaptador de corriente un cable usb tipo c a tipo a un cable usb tipo c a tipo c y un pequeño manual de instrucciones el cable usb tipo c nos va a permitir conectar el docking station a nuestra computadora si deseamos utilizar un software de clonación o utilizar el docking station para leer las unidades de almacenamiento sin necesidad de abrir el pc o la laptop vamos a abrir todos los empaques y a conectar todo pero antes de empezar es importante destacar algunas de las características del docking station es compatible con unidades mbmi de hasta 2 terabytes de capacidad admite velocidades de transferencia ultra rápidas para una clonación eficiente y sin pérdida de datos posee dos bahías que permiten duplicar o clonar fácilmente dos unidades sin necesidad de un computador puede utilizarse como una unidad de acoplamiento de unidades externo al conectarse a un computador ofrece copias uno a uno de la bahía envié mi origen a la bahía envié mi de destino mediante un botón con luz led posee indicadores led que muestran el porcentaje de copias las unidades 25 por ciento 50 por ciento 75 por ciento y 100 por ciento es compatible con todos los ssd nvmi m.2 de tamaños 2032 2042 2060 y 2080 compatible con windows xp vista windows 7 8 8.1 windows 10 y 11 tanto de 32 bits como de 64 bits también mac os 10.10 superior y linux vamos a conectarlo a un equipo portátil también puedes hacerlo con un pc de escritorio utilizaremos el cable usb tipo c ahora vamos a conectar dos unidades la hynix de 256 gigas y una gigabyte también de 256 gigas insertamos las dos unidades en bien mí en las bahías de clonación nos aseguramos de identificar correctamente la unidad de origen y la unidad de destino donde se encuentra la información que deseo clonar es la unidad gigabyte por lo tanto la voy a insertar en el puerto origen y donde quiero que se copie la información en la unidad hynix del puerto destino vamos a encenderla e inmediatamente que windows detecta el dock station encenderán ambas luces aquí tengo acceso a ambas unidades de almacenamiento pero vamos a realizar la primera clonación sin necesidad de utilizar ningún software incluso sin el computador así que vamos a desconectar el cable usb presionamos el botón de clonación por un par de segundos hasta que se enciendan las luces para iniciar el proceso de copiado de esta manera comienza la copia las luces nos van a indicar el progreso de la copia comenzando con un 25 por ciento 50 75 y 100% vamos a acelerar el vídeo antes de presionar el botón de clonación debemos asegurarnos que hemos seleccionado correctamente la unidad de origen y la unidad de destino ya que toda la información de la unidad destino se va a eliminar durante el proceso de clonación el tiempo que va a demorar va a depender del tamaño de las unidades su tasa de transferencia y por supuesto la cantidad de información que contenga la unidad origen es muy importante no interrumpir este procedimiento si deseamos una copia perfecta ya finalizada la copia se mantienen encendidas todas las luces la clonación tardó un poco más de 16 minutos ahora voy a conectar el docking station solo para verificar si la clonación fue exitosa y todo perfecto además de la clonación con el botón el docking station también es compatible con programas de clonación en el pc como macrim reflect que es muy utilizado y ofrece varias opciones de clonación para esto debes descargar e instalar este software te voy a dejar en la descripción un enlace al vídeo que muestra cómo utilizar macrim reflect y eso es todo el docking station ha hecho que la clonación de nuestras unidades nvmi sea fácil y rápida ya sea utilizando el botón para clonar sin necesidad de tu pc o utilizando un programa de clonación como macrim reflect podemos estar seguros de que nuestros datos estarán bien copiados gracias por ver este vídeo si te ha gustado no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para más contenido como este nos vemos en el próximo vídeo